Con estos huecos deben vivir los habitantes de los barrios Nazaret, Doña Eva y Ciudadela Sol de Oriente. El olvido de la administración municipal es cada vez más notorio, según los denunciantes. Las calles de los barrios Doña Eva, Ciudadela Sol de Oriente y Nazaret, al sur de Tunja, se encuentran llenos de huecos. Pareciera que el desarrollo de la malla vial en ese sector fuera nulo. Uno de los sectores más afectados es el servicio público. Conductores se quejan, pues sus automotores son los más perjudicados. Para muchos, la problemática es siempre en verano. El polvo los afectan y en invierno son estos cráteres con barro. Pero como puede darse cuenta que cuando está esto en invierno, esto es un barrio por toda la calle. Y cuando está esto en verano son tierras de los tenazes. Para la administración municipal, la malla vial en estos sectores se encuentra deteriorada, pero algunas de esas vías no pueden ser intervenidas, puesto que según el constructor de las viviendas aledañas, no se dio las vías al municipio. En ese sector las vías están en muy mal estado, pero tenemos, para el caso específico de Doña Eva y Ciudad Lea Sol de Oriente, se construyeron esas urbanizaciones y el constructor no cedió las vías. Mientras las vías no estén cedidas al municipio, nosotros no podemos intervenirlas. Ese es un problema que los presidentes de Acción Comunal lo saben y es un problema que hay que solucionar. Mientras no sean del municipio, no vamos a intervenir esas vías. Por eso es que siguen en mal estado. Según la administración, las vías que ya fueron entregadas al municipio en este sector serían intervenidas en un plazo máximo de tres meses, mientras se realiza la licitación. Por ahora hay que esperar que las autoridades cumplan en la solución de esta grave problemática que afecta a gran parte de la población del sur de la ciudad. Si usted tiene una denuncia que hacer, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales arroba nctnoticias y a través de nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com. Informó Miguel Eguizamón.